¡Luguer! 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 Yo quería hacer un breve resumen de nuestra situación nacional. Como bien dijo la compañera Susana de la Riva, estamos en un contexto donde la derecha ha avanzado, no sólo en la Argentina, compañeros y compañeras, esa derecha ha avanzado en toda Latinoamérica, hoy la tenemos presente en toda Latinoamérica, con una burguesía que si se quiere es una burguesía periférica, si falla de esos grandes centros del poder, de esas grandes multinacionales que le dictan los mandatos, en la educación también se los dictan, en la economía se los dictan, todo el tiempo se los están dictando. Esa derecha, compañeros y compañeras, que representa hoy el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y su instrumento partidario, cambiemos. Esa derecha que hoy criminaliza la protesta social, esa derecha que apela a la doctrina burri del gatillo fácil, esa derecha que está ajustando, compañeros y compañeras, esa derecha que despide, esa derecha la vemos en todo el territorio. Nos preguntaba el otro día la ministra de Educación, nos preguntaba, no, se expresaba en el diario oficialista Río Negro, qué decía esa ministra devenida también en presidenta del Consejo Provincial de Educación. Nos decía que nosotros, el gremio ATEN, no representamos a todos los y las trabajadoras de la educación, que solo somos 5.500. No es así, ministra. Somos 22.000 docentes. ATEN representa a todos los docentes, a lo largo y ancho de la provincia del Neuquén. De esos 22.000 docentes, 12.570 están agremiados, compañeros. O sea que tenemos 60% de esos 22.000 agreviados. Esa es la fuerza que nos da en la calle, ese sindicato que es único, que a pesar de sus líneas internas, que a pesar de las disputas que tenemos, siempre estamos juntos en la calle, en unidad. Eso le decimos a la ministra Storioni. También le queremos decir, cuando se queja o expresa que esta lucha es nacional, pero claro, ministra, que es nacional, porque queremos que se reabra esa paritaria nacional, porque queremos que se cumpla con la ley de financiamiento educativo, porque queremos que esa paritaria es pedagógica también, que se respeten los programas de formación y en ejercicio. Por eso luchamos, compañeros, por esas provincias que hoy no tienen el fondo compensatorio, por ese FONIL que hoy está congelado y que gracias a la lucha de ATEN, ese FONIL hoy tiene un complemento, que sí ha sido actualizado mes a mes a través del índice de precios del consumidor. Por eso estamos en la calle, ministra. También estamos en la calle para decirle al gobernador Gutiérrez, al Pechi Quiroga y al gobernador Zapag, que no van a lograr atacarnos. Al Pechi le decimos que empiece a leer historia, que lea la historia de su familia, que lea o no lea a Jaime Echeverry y a Guinness para citar y enseñarnos a nosotros lo que debe ser la educación en la escuela y cómo tenemos que enseñar. A Zapag le decimos que con los 5 millones de dólares que no pudo depositar en Andorra que construya escuelas, que lo inviertan la educación, compañeros, ¿a dónde está esa plata? Y a Gutiérrez sobre todo le decimos, Gutiérrez, tenés la plata, nos ofrecí una actualización del salario, lo único que necesita es que nosotros recuperemos más salario, que recuperemos ese porcentaje perdido en el 2016 donde la inflación se había disparado hasta un 42%. Pero no, él necesita quedar bien con el gobierno de Macri y por eso no nos va a dar ese aumento y hoy las clases están demoradas. También están demoradas porque no hay movilidad, porque pedimos la derogación de la 002. También están demoradas porque no hay inmuebles, también están demoradas porque no llegan las partidas. Por eso estamos hoy en la calle, compañeros. Yo quería hacer una pequeña semblanza de por qué Aten año a año está en la calle como un gremio único. Hoy estamos acá con toda la fuerza que nos da la historia, compañeros. Esa historia que parte en los años 80, si se quiere, con la creación de Aten, a través de la pastoral con Jaime de Nevares, que parte con las grandes luchas obreras que se dieron en los 80, que también parte con las juntas vecinales que luchaban por recuperar sus territorios, por las grandes luchas que ha dado Aten, que ha dado Ate también. Esas son las luchas que a nosotros nos hacen fuertes, compañeros y compañeras. Esas luchas que son históricas, que nosotros vamos a reivindicar siempre porque nosotros no somos el neoliberalismo que vive un eterno presente. Nosotros somos historia, compañeros y compañeras. Y en esa historia es donde nos hacemos fuertes. Le queremos decir a Macri, a Gutiérrez, al Pechi Quiroga, que nosotros estamos acá hoy presentes porque portamos la historia de Isauro Aranzibia, de Marina Vilte, de Eduardo Requena, de los 30.000 desaparecidos, de Silvia Rogetti, de Teresa Rodríguez, de Carlos Fuentealba. Esa es la historia que nosotros construimos, compañeros y compañeras, y que vamos a seguir defendiendo todos los días. Y la vamos a defender en esas escuelas del interior, y la vamos a defender en el aula, y la vamos a defender en la calle, creando conciencia, compañeros, de que cuando se lucha, también se enseña, compañeros y compañeras. Así que me queda decirles, acá la victoria siempre, compañeros. Sigamos siendo fuertes y no seguiremos encontrarnos en esta lucha y diciéndoles no es este neoliberalismo que nos quiere aplastar. Somos historia, compañeros y compañeras. Luches, 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 luches.